Hola, soy Elías Santana, coordinador de Micondominio.com y voy a compartir con ustedes el mensaje que ha venido divulgando la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil frente al censo anunciado recientemente por el Ejecutivo Nacional. En primer término, las organizaciones que componemos esta plataforma somos ProCenso. Nosotros comprendemos y entendemos la enorme importancia que tiene un censo para la vida de un país. Es una suerte de fotografía, de acumulación sistemática, de datos que permiten conocer a fondo una sociedad en un momento determinado y tomar decisiones, tales como políticas públicas en materia de salud, de vialidad, de programas sociales, recomponer los circuitos electorales, determinar el número de representantes políticos en los diferentes niveles municipales, regional, nacional o la determinación del situado constitucional. Es por eso que hay antecedentes, hay evidencias de la cooperación de la sociedad civil venezolana con anteriores censos realizados por el Estado. Por ejemplo, en los años 90, la Asociación Civil, la Escuela de Ciudadanos, desarrolló una intensa labor divulgativa a través de la agencia Buenas Noticias, promoviendo no solamente la realización del censo, sino el tipo de atención que las comunidades, que las organizaciones comunitarias, las asociaciones de vecinos para aquel momento, para los años 90, debían y podían darle a los empadronadores de lo que era la Oficina Central de Estadística e Informática. Y más recientemente, en el año 2011, tenemos que la agrupación Micondominio.com hizo una campaña nacional sobre cómo atender a los empadronadores del Instituto Nacional de Estadística que estuviesen acreditados convenientemente y cómo disminuir la aprehensión que podía haber en cada una de las comunidades, recibiéndolos en las áreas comunes, en la sala de festejos de los diferentes condominios del país. O sea, hay una historia de las organizaciones comunitarias venezolanas acompañando y ayudando al Estado del país para desarrollar, para llevar adelante un censo. Por eso creemos que tenemos una enorme autoridad para señalar vicios, errores e inconsistencias de carácter legal que puede tener el anuncio hecho por el ministro Ricardo Menéndez recientemente. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, hizo el anuncio a través de su cuenta Twitter de una noticia que divulgaron las redes sociales y venezolanas de televisión y de un video en el que, junto con la gobernadora del Estado, Lara, anunciaban el proceso de capacitación de 120 milicianos como empadronadores para la realización del censo. Dijo que se iba a dar un censo, un censo con énfasis en el tema inmobiliario, que iba a ser la indagación fundamental, que se iba a hacer en este mismo año 2019 y señaló a tres sectores de la sociedad como aportantes de los empadronadores. El primero de ellos es la milicia. Todos sabemos que la milicia es una figura que no está prevista en el ordenamiento jurídico venezolano, en el ordenamiento constitucional, que además es un ente que es paralelo a las Fuerzas Armadas venezolanas, es un ente paramilitar y que no tiene ninguna competencia en el área de indagar o de recabar información con la finalidad de un censo. El segundo componente son los activistas, los militantes del partido Somos Venezuela. Es un partido de muy reciente fundación que fue reconocido de inmediato por el Consejo Nacional Electoral, por cierto, mientras que se estaba en un proceso de negar la posibilidad de que importantes y de mucha trayectoria partidos políticos venezolanos mantuvieran su participación en el ordenamiento legal, fuesen reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Este partido se creó, apoyó la candidatura presidencial de Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo del año 2018 y está conformado por las personas que militan en él para acompañar la obra gubernamental. No tiene un militante de un partido político como Somos Venezuela, o si lo fuese, como Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI o el Partido Socialista Unido de Venezuela, la condición de militante de un partido político no acredita a una persona, no la faculta para ser empadrenador de un censo y la ciudadanía tiene todo el derecho a tener una buena dosis de desconfianza con respecto a ellos. Y el tercer elemento es lo que denominó el ministro Menéndez el poder popular. Sabemos que cuando los funcionarios públicos se refieren al poder popular, nos hablan de las comunas y de los consejos comunales, que en su esencia están compuestas por las unidades Bolívar-Chávez, las UVC, que son órganos locales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este tercer componente también tiene una clara orientación y adscripción al partido de gobierno y no tienen los miembros del poder popular, sean comunas, sean consejos comunales, o sean las unidades de batalla Bolívar-Chávez, que no tienen ninguna formación ni una determinación legal para poder ser empadronadores. Así que ante estos anuncios iniciales del ministro, se produjo una reacción casi inmediata desde la sociedad civil venezolana. Al conocer las declaraciones, los anuncios del ministro Menéndez, y dada la trayectoria que ya tenía Micondominio.com con respecto al censo anterior, al del año 2011, nos animamos a presentar por escrito nuestras dudas al ministro Menéndez, que fue el generador de esta información, ya que no quedaba claro ni la fecha de realización, ni los recursos económicos asignados, ni el órgano con competencia en la materia, el proceso de selección de los empadronadores, los criterios de selección de los empadronadores, el contenido del cuestionario a aprobarse, y lo más importante, ¿por qué el apuro, por qué el apremio, por qué se adelantaba el censo que debe realizarse en el año 2021? Micondominio.com prepara una comunicación con esas dudas, con esas interrogantes, y respetuosamente le solicita al ministro que a través de una cita, de una reunión con él, o con las personas que designase, se le diese una conveniente respuesta a estas inquietudes ciudadanas. Se entregó, se consignó esta carta, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ante el despacho del ministro. Y se procedió a hacer una rueda de prensa para comunicarle a la sociedad en general, a la opinión pública, este anuncio del ministro, cuáles cuestionamientos, cuáles dudas habían surgido, y la gestión que se estaba haciendo para solicitar mayor información. Se actuó como está previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, utilizando el derecho que tenemos de peticionar, el derecho que tenemos a solicitar información, y además el derecho, la posibilidad que existe en este momento, de a través de los medios de comunicación, dar a conocer una iniciativa ciudadana por aquello de que lo que no se comunica no existe. Y era muy importante que la sociedad civil conociera de este, llamar su atención sobre este anuncio oficial. Y así fue. Y de inmediato, muchísimos medios de comunicación, comunicadores sociales, locutores, procedieron a dedicar espacio en sus respectivos medios a alertar a la opinión pública sobre el anuncio del ministro Menéndez sobre este llamado censo inmobiliario. Y las redes sociales y los diferentes espacios de las agrupaciones comunitarias se hicieron eco de esta denuncia. Se produce una reunión entre varias organizaciones de la sociedad civil y se conforma entonces una plataforma, una plataforma desde la sociedad civil frente al censo inmobiliario anunciado por el ministro Menéndez. ¿Por qué se produjo esa reacción de la sociedad civil venezolana? Bueno, en primer lugar, porque se visualiza que el Ejecutivo Nacional está preparándose para un proceso electoral, para el proceso electoral que está pautado constitucionalmente como es el proceso para elegir el Parlamento, el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces, se entiende, puede uno suponer, se genera pues esta inquietud que el adelanto de la realización del censo, el censo es para el año 2021. ¿Por qué hacerlo en el año 2019? Bueno, obviamente desde la sociedad civil se presume entonces que se quiere hacer una suerte de fotografía de cuál es el impacto real de la diáspora, que los expertos dicen que ya está cercana a los 5 millones de compatriotas, pues hacer un arqueo, la fotografía, como les decía, de cuál es la situación real. ¿Dónde hay habitantes? ¿Dónde no hay habitantes? ¿Cuáles de ellos son electores? ¿Cuáles de ellos están siendo beneficiados por programas sociales? Es tensar la estructura electoral del oficialismo venezolano, que estaría pues en ese caso representada por estos tres cuerpos, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, los militantes del Partido Somos Venezuela y los activistas, los miembros de la milicia. Es decir, personas todas con una misma visión política y con la adscripción a un determinado proyecto político que comparten, todas ellas con una disciplina, con una estructura vertical, y eso genera una inquietud adicional. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad en que esas personas van a guardar la confidencialidad de la información que van a recibir? ¿Cuál es el uso que le darían a la información sobre nuestros niveles de ingreso, sobre el número de viviendas desocupadas, las habitaciones que están libres, quizás hasta la orientación política de los ciudadanos, los bienes de consumo a los que tiene acceso? En todo caso, es información que es confidencial y que la ciudadanía no tiene problema en facilitarla a un empadronador cuando está facultado, cuando es el órgano con competencia en la materia que lleva adelante una iniciativa de esta naturaleza censal y garantiza un derecho fundamental en todos esos procesos, que es la confidencialidad de nuestra información. Y además, se presume que se está haciendo con apuro, con apremio, para con la información que se recabe del censo, que sea fidedigna, que sea real de la respuesta de la ciudadanía a los cuestionarios o que sea influida previamente, con la idea de rehacer los circuitos electorales, porque si se rehacen los circuitos electorales, si se rediseñan de acuerdo a criterios de parcialidad o de influencia política, los resultados de las elecciones pueden perturbarse severamente. Así que, por eso, la inquietud inicial de la sociedad civil en materia política, y la segunda y fundamental que ha hecho que además nuestros compatriotas de la diáspora y nosotros los que estamos aquí en Venezuela tengamos una inquietud frente a este censo, es que podría ser la base, podría ser el sustento para una política de ocupación o de asignación de viviendas que estén libres, que estén desocupadas o de ocupación de viviendas, de habitaciones, de viviendas en barrios y en urbanizaciones. Como esto ha ocurrido en otras sociedades que son de orientación política similar a la actualidad venezolana, hay razones para la angustia, hay razones para la preocupación y además porque las palabras expropiación, ocupación, invasión, han sido una característica de la actual administración. Es por eso que la sociedad civil ha reaccionado con vehemencia y se ha movilizado de una manera masiva. A mí, en lo personal, me ha llamado la atención cómo el ambiente que se ha generado tiene similitudes con la movilización que se generó en el año 2001 con aquel célebre decreto, el decreto 1011, que creaba la figura de los supervisores itinerantes que podían destituir a un director de un plantel sin derecho a la defensa y al debido proceso. Eso generó una reacción vertical por parte de los miembros de las sociedades de padres y representantes que no estaban dispuestos a dejar entrar a esos supervisores itinerantes si iban a cumplir esas funciones funciones que eran ilegales e inconstitucionales. Afortunadamente, la presión ciudadana generó una reacción que llegó incluso al Tribunal Supremo de Justicia que eliminó los aspectos inconstitucionales del decreto. Una victoria de la ciudadanía. Y el ambiente de opinión pública y la disposición a no cooperar con un censo realizado en los términos en los que el ministro Menéndez ha anunciado inicialmente, es similar. Así que por eso entendemos la enorme respuesta que se ha dado en la sociedad civil venezolana. Ante el anuncio del ministro Menéndez se produce pues esta reacción ciudadana y se conforma la plataforma de la sociedad civil frente al censo inmobiliario. Esta plataforma inicialmente está conformada por cuatro sectores. Inicialmente, micondominio.com que presentó la comunicación y convocó a esa reunión inicial. Luego creemos Alianza Ciudadana, una agrupación de activistas de diferentes iniciativas de la sociedad civil con presencia en buena parte del territorio y una interesantísima experiencia de articulación de diferentes expresiones locales en el área metropolitana de Caracas que se llama Caracas Ciudad Plural y con el componente de los miembros del observatorio de la diáspora venezolana que desde su sede en Madrid llevan una relación con cerca de 300 agrupaciones de los venezolanos en el exterior. Estos cuatro sectores conforman esa plataforma con la intención de crear un punto de contacto, un punto de encuentro, de articulación. Esa articulación significa tener un grupo de WhatsApp, tener un grupo de correo electrónico, hacer reuniones frecuentes, regulares que lo ameriten y distribuirse algunas de las responsabilidades para operar sin crear una nueva estructura sino a partir de la existencia de estos cuatro sectores que conforman la plataforma. Es una manera de poder ser mucho más eficientes con muy pocos recursos a partir de las fortalezas que tiene cada una de las organizaciones y operando en un ambiente de armonía y de participación entre todos los sectores que han conformado esta plataforma con la intención de fortalecer las organizaciones comunitarias ya existentes. No es crear un movimiento diferente. No. Si en esta comunidad hay una junta de condominio, hay una asociación de vecinos, hay un consejo comunal, una asociación civil, si quien se acerca es una sociedad de padres y representantes, un gremio profesional, a lo mejor el comité local de un partido político, una iglesia, cualquier sector medianamente organizado, que tenga interés en conocer información, que tenga el compromiso de monitorear su entorno con respecto al tema del censo, de organizar foros, reuniones para divulgar esta información y posteriormente poder reaccionar. Si se llega a dar el censo tal como lo anunció el ministro Menéndez, obviamente hay que cuestionarlo, hay que confrontarlo y hay que negarse a cooperar con una iniciativa de esa naturaleza. Si se logra que el censo sea un instrumento de un Estado, de un gobierno, al servicio de la ciudadanía, que sea transparente y que se le pueda aplicar contra la orilla social, se sepa la asignación presupuestaria, el criterio de selección de los empadronadores, la formación de los empadronadores, los mecanismos para garantizar la convidencialidad, tengan ustedes la seguridad de que esa misma sociedad civil va a acompañar la realización de ese censo. Así que con la premisa de vamos a fortalecer lo que ya existe, se han desarrollado una serie de foros que la idea de este video es justamente que las diferentes comunidades puedan contar con una especie de resumen de lo que suele decirse allí para que multipliquemos nuestra acción y nuestra presencia y la idea es que cada uno de los que vean este video o estén en estos eventos se comuniquen con cualquiera de estas cuatro organizaciones para poder ser el enlace y ser el representante de esta plataforma de la sociedad civil frente al censo en su junta de condominio y por tanto en toda su comunidad, en todo su edificio, su conjunto residencial, en su consejo comunal o asociación de vecinos, por tanto en su comunidad, en su vecindario o en su escuela a través de la sociedad de padres y representantes o en su iglesia, dependiendo de la naturaleza de la organización. Ese es el concepto de esta plataforma de la sociedad civil frente al censo inmobiliario. El 23 de septiembre de este año e indudablemente como una reacción a la enorme movilización, a la masiva movilización de la sociedad civil y de la opinión pública, se publicó una gaceta extraordinaria, una gaceta oficial extraordinaria número 6.480 y allí se publicó el decreto 3.990. Ese decreto habla del decimoquinto censo nacional de población y vivienda. Señala al Instituto Nacional de Estadística como el ente con competencia en esta materia que lo coordinará y se crea la Comisión Nacional del Censo. Esa Comisión Nacional tendrá una secretaría ejecutiva designada por el INE y coordinada, monitoreada desde el INE. Podrá estar conformada por diferentes tipos de integrantes. Eso está previsto allí en la gaceta y también se le señalan, se le asignan unas atribuciones, unas competencias. Se crea la figura de la Secretaría Ejecutiva como ya les había comentado y se habla del registro único inmobiliario. Ese registro único inmobiliario se concretaría a través de la cédula inmobiliaria y se expresaría en un código QR. En el decreto queda muy claro que se garantiza el secreto estadístico, o sea, la confidencialidad, el uso apropiado de la información que se le está solicitando a la ciudadanía y esto es determinante. Allí se dice que se garantiza. Bueno, eso es lo que está planteado en la gaceta y se asigna algunas competencias al Ministerio de Planificación, entidad a la que está adscrita, por cierto, el Instituto Nacional de Estadística para agenciar los recursos económicos necesarios y solicitar la cooperación de diferentes sectores tanto del Estado como de la sociedad con la realización del censo. Finaliza este decreto 3.990 con un exhorto, un exhorto final a la ciudadanía y a sus organizaciones, sus instituciones a cooperar con el censo. ¿Qué no dice la gaceta? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los fondos? ¿Cuáles son las previsiones presupuestarias para la realización de este censo? Pero lo más importante, lo que nos llama más la atención es que no se habla de la fecha de la realización del censo. Hay toda una arquitectura jurídica apropiada en este decreto, en este instrumento, pero no se dice cuándo comienza y cuándo termina el censo. En la publicidad oficial, en la propaganda que se inserta en los canales y en diferentes medios de comunicación, el mismo Ejecutivo Nacional dice que el censo se realiza cada 10 años. Allí hay un reconocimiento de que toca hacerlo en el año 2021. ¿Por qué la premio? ¿Por qué el apuro? Bueno, son algunas de las preguntas. La Gaceta entonces le da contexto jurídico a la realización del censo. Está convocado ya legal, formalmente, y está asignada la competencia al Instituto Nacional de Estadística, pero no sabemos dónde están los recursos económicos, quiénes conformarán por la vía ya concreta este Consejo Nacional, este ente nacional para la realización del censo y lo más importante, no hay fecha, no se sabe para cuándo está previsto este 15º Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Qué está planteado en este momento para la plataforma de la sociedad civil frente al censo inmobiliario que ha anunciado el ministro Ricardo Menéndez? Bueno, profundizar en las actuaciones ante los diferentes entes y organismos. Luego, los anuncios del ministro, está la Gaceta, ya hemos hablado de las carencias que tiene, no se sabe la fecha, no se ha conformado esta entidad nacional y no se ha dado la posibilidad todavía de participación, de estar de manera transparente allí en diferentes sectores de la sociedad. Así que toca justamente dar ese paso, dirigirse al Instituto Nacional de Estadística para solicitar más detalles de fecha, previsiones presupuestarias, mecanismos para la realización del censo, selección, perfil de los empadronadores, proceso de selección de capacitación y mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información que se maneje, lo que se llama el secreto estadístico. Es preguntar las mismas dudas, plantear las mismas dudas al Ministerio de Planificación y solicitar la participación de la sociedad civil en esa comisión nacional que está bastante bien definida en el decreto 3.990 de la Gaceta Oficial. Eso en cuanto al Instituto Nacional de Estadística y al Ministerio de Planificación, también solicitando al Ministerio de Planificación conocer las gestiones realizadas y dónde están las previsiones presupuestarias, cuál es el presupuesto asignado a este censo, cuáles son las etapas, los tramos para la asignación de unos recursos que deben ser cuantiosos porque es una movilización de carácter nacional. Ir, por supuesto, a la Defensoría del Pueblo que ya debería estar actuando porque aquí están en riesgo varios derechos fundamentales de la ciudadanía, pero en todo caso recordarles, solicitarles formalmente a la Defensoría del Pueblo que intervenga, que abra una investigación y que pueda interceder para la defensa del derecho a la privacidad, a la confidencialidad de la ciudadanía. Y finalmente, reiterar la petición a la Asamblea Nacional que ya tuvo una sesión dedicada a este tema, fue importante, no es suficiente, reiterar que sea citado ante la Asamblea Nacional el Ministro de Planificación Ricardo Menéndez y también que la Asamblea Nacional cree una comisión especial, se investigue, se indague para saber cuáles son las pretensiones, cuáles son los planes reales con respecto al censo y qué nivel de intervención puede tener la sociedad para tratar de corregirlo o en todo caso organizarse para rechazarlo si continúan estos visos de ilegalidad. Así que esas son las gestiones que en este momento están planteadas desde las organizaciones de la sociedad civil. En estas reuniones comunitarias ya en este momento después de haber dado toda la información se nos pregunta bueno y qué podemos hacer en el caso de que se realice el censo tal como ha venido siendo planteado por el Ministro Menéndez y otros funcionarios del gobierno venezolano. Bueno, nosotros en nuestro país tenemos primero una historia y una tradición y muchísimos recursos de movilización cívica de movilización ciudadana más de 20 años desarrollando iniciativas de no violencia activa de desobediencia civil de resistencia pacífica y muy concretamente ante una acción gubernamental como este censo anunciado contamos con el artículo 61 de la Constitución. Este es el artículo que garantiza nuestro derecho a la objeción de conciencia. Este es un derecho que existe en buena parte del mundo desarrollado de los países democráticos y es el derecho que tiene un ciudadano a consciente de cuáles son sus deberes sus derechos y las consecuencias que pueda tener cualquiera de sus acciones legales sin violencia y en el marco de la ley proceder a rechazar una determinada política gubernamental objetarla tener una objeción de conciencia frente a ella desde sus principios y desde sus valores y negarse a cooperar en este caso no abrirle la puerta a unos funcionarios que no sean los acreditados y formados cabalmente para realizar el censo y para garantizar el derecho a la confidencialidad y poder no solamente no abrir la puerta no cooperar no dar ningún tipo de información siempre en un ambiente de no violencia y actuando en el marco de la ley acogerse a apelar al artículo 61 pero aún es pronto para organizar una reacción de la sociedad el primer esfuerzo es indagar es conocer a fondo sobre este censo intentar influir en que haya un censo un censo en el año 2021 profesional la fotografía acerca de nosotros mismos que necesitamos los venezolanos y de no lograrse bueno entonces si la sociedad tiene que reaccionar y tiene que actuar a partir de su historia de sus tradiciones de sus inquietudes y de este ordenamiento jurídico especialmente del artículo 61 de la constitución que nos garantiza el derecho a la objeción de conciencia ¿Qué viene ahora? ¿Qué estamos haciendo? Bueno nos comunicamos todos los días a las 7 de la mañana tenemos una plataforma radial en la sociedad civil venezolana que se llama www.radiocomunidad.com ustedes la pueden escuchar entrando pues a ese portal o también descargando para teléfonos inteligentes Android o iPhone la aplicación que es muy sencilla y que les permite escuchar la emisora mientras que están utilizando otras aplicaciones en el teléfono en el programa en el marco del programa Habla Caracas que se transmite por Radio Fe y Alegría 1390M 105.7 FM en el área metropolitana de Caracas y a través de radiocomunidad.com ustedes 7 a 7 y 10 de la mañana cada día de lunes a viernes vamos a tener 10 minutos sobre el censo en que va a escuchar a los diferentes voceros de la plataforma de la sociedad civil frente al censo o va a escuchar a activistas a expertos a profesionales a analistas incluso experiencias internacionales un mecanismo que tenemos diario para mantenernos en sintonía mantenernos comunicados de 7 a 7 y 10 de la mañana y también usted puede comunicarse con cualquiera de las cuatro agrupaciones de la sociedad civil que hemos conformado esta plataforma van a ver ahora en pantalla y están viendo han estado durante todo este video teniendo la información de cómo compartir con el Observatorio Venezolano de la Diáspora cómo contactar a la agrupación micondominio.com a Creemos Alianza Ciudadana y a Caracas Ciudad Plural bueno para nosotros un gusto haber compartido toda esta información con ustedes y quedamos a sus órdenes